Y al cumplir 20 años como cantautor católico, Ronar Argote reafirma su compromiso de evangelizar a través de la música. Él dedica su ministerio para animar a escolares y estudiantes universitarios a seguir el camino del Señor. Veamos cómo lo hace. El canto es un instrumento valioso en la misión evangelizadora. Al respecto, la Sagrada Escritura nos presenta más de 600 referencias al canto y a la música. Precisamente, al cumplir este 2014, 20 años de trayectoria musical, el cantante peruano Ronar Argote reafirma su compromiso de fe. Seguir cantando siempre y llevar a todos la palabra de Dios junto a su fiel guitarra. Yo creo que mi misión es esa, ¿no? Es evangelizar mediante la música, canciones, talleres y en cualquier oportunidad que se nos dé de poder hablar de Dios, ¿no? Ahora tú sabes que es necesario no solamente hablar en nuestra casa de Dios, sino salir, como dice el Papa Francisco, ¿no? Salir y evidenciar el que Cristo está vivo con todo lo que tenemos en mano. Con tres producciones, Fuiste Tú, Amén y Para Siempre, Ronald anima a otros jóvenes a seguir al Señor a través de los talleres de canto y evangelización que brinden colegios, universidades y parroquias. Que esto nunca se acaba. O sea, esto nunca se acaba. Si uno decide seguir a Cristo, seguir a Jesús, seguir en la iglesia, esto no se acaba nunca, ¿no? Y más todavía, cuando ya estamos con todos los chicos, ¿no? Los hijos, la esposa, ya se vuelve un camino familiar. Hazme Música es el nombre de los talleres de canto y evangelización que Ronald Argote presenta. Los interesados pueden ingresar a la página web o Facebook que aparece en pantalla. Y más allá de mi corazón,ordre mar de los talleres de canto y evangelissenización que brindara.